La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Repara como señaló tu cara con los dedos de mi mano Luego sacando un puñal De un solo golpe certero Le enterró el cortante acero Junto a la pina dorsal El joven naturalmente Se murió como un conejo Ella frunció el entrecejo Y enloqueció de repente El conde también quedó loco La resulta del espanto El perro no llegó a tanto Pero le faltó muy poco Y aquí termina la historia Verídica, interesante Romántica, fulminante Estremecedora, horrenda Que de aquel castillo viejo Entre los veces al casinto A quince leguas de pinto Y treinta de marmolejos ¡Gracias!